Matis, diles hoy es mi bautizo Mira las tacitas ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, bonitos? Mira tu globo Mira tu globo, chiquitos Mira tu globo Ay, qué bonitos Ay, qué asco ¿Ah, yo también? Sí, tienen que salir la película ¿Quieren que Matías se ofrezca en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de progresar? Sí Matías 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 Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que te ha librado del pecado y te ha dado la vida nueva Pues el Hijo y del Espíritu Santo Dibuja con el ritmo de salvación Para que incorporado a su pueblo Seas para siempre miembro de Cristo Sacerdote, profeta y rey Mamá que estás calentando las tortillas Mamá que estás calentando las tortillas Hola, Tuli Hola, Tuli Gracias por ver el video. en la calle y 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